¡Hola amigos de WoW! En este vídeo os quiero... vamos a empezar una nueva serie, ¿vale? Vamos a empezar la serie de la música de este tío, ¿vale? Os diré, porque hay algunos que les interesará, algunos que no, lo siento, pero yo ahora quiero subir toda la música que sea este pibe, pues la subiré. Así que bueno, esta es la música de Mountains, ¿vale? ¿A dónde nos tenemos que ir? Tenemos que salirnos de Dryer, ¿vale chicos? Nos vamos a ir a Acero, a Kalindor, cuna del invierno y después a la parte de aquí, ¿vale? Cuando iremos allí ya os digo yo lo que hay que hacer, vamos a ello. Bueno gente, ya estamos en la parte de aquí, ¿vale? de cuna del invierno. Bueno, estamos ya en el matorral del ala de WoW y bueno, simplemente al llegar aquí, tenéis que veniros para aquí y para aquí atrás y aquí tenéis los suministros congelados. Las coordenadas las tenéis en el minimapa, 68, 0, 0, 73, 86, ¿vale chicos? Simplemente cogerlo, de aquí como veis tenemos ya lo de Mountains, ¿vale? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Bueno, simplemente tendríamos que ir a aprendernoslo y cuando ya tuvieras hemos aprendido os voy a enseñar lo que suena el ácido de la, ¿vale chicos? Vamos a ello. Bueno gente, ya estamos aquí en el monsicote, ¿vale? Voy a subir un segundo la música del juego, a ver, como ya veis voy a bajar esto para que me vaya mejor el juego dado que tengo los problemas un pelín técnicos en el PC. Lo he intentado solucionar, quería que lo se había solucionado, pero bueno, no pasa nada. Lo pongo así, ¿vale? Y donde está Mountains, aquí. Vale, simplemente tengo que darle aquí al sistema de nuevo y ponlo. ¡Gracias! Y pues bueno gente, aquí tenéis la musiquita, ¿vale? No la voy a poner entera, si por si acaso me ponen un copyright. Pero bueno, la cosa es que me ponen alguna cosa de Blizzard, de que no me gusta que tenga la musiquita puesta en mi canal, o cosas que tiene Blizzard. Y pues bueno chicos, aquí tenéis la primera música de esta serie que voy a hacer de cosir todas las musiquitas, por si os interesa simplemente tener música de afiladera. Por paro, cuando paséis el rato aquí con los colegas. Así que bueno chicos, like si os ha gustado, dislike si os ha gustado, comentadme todo lo que queráis. Compartid en todas vuestras redes sociales, también a familiares y amigos que tengan el WoW y los que no lo tengan también, para si acaso les gusta esto, que se unan. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Adiós!